El bienestar policial quiere dejar en claro que por una vez por toda el policía deje de andar con un sueldo bajo de la pobreza. Yo de mi parte solicito entre 160 mil pesos y 150 mil pesos como policía ingresante. Cosa que hoy por hoy un policía está cobrando 110 mil pesos. Ustedes sabrán como el riesgo que corre el policía. Ya hemos tenido varios heridos en estos meses, en Comodoro, en Treleo. Es muy difícil hoy ser policía y la inflación nos está comiendo. Hoy el pedido a los señores gobernantes, espero que lo entiendan, que no tengamos ningún malestar. Nosotros vamos con educación. Ellos también nos respetan a nosotros y espero que los entiendan porque no estamos solicitando una cosa fuera de lo común, digamos. Bueno, ¿la convocatoria de ese día van a estar participando solamente de consejo o la idea también que acompañen el resto? No, por ahora estamos pidiendo al consejo. Esperamos que el gobierno, nuevamente, repito, nos entienda, que tenga muy buena predisposición con policía. Y de ahí veremos qué es lo que pasa. Nosotros, como mínimo, 160 mil pesos o 150 mil pesos lo pide Moreira de Madrid. O un 40% al empleado policial. Cosas para que no estar, digamos, en la fiesta, como siempre digo, en la fiesta no alcanzamos a comprar un cordero, muchos de los empleados policiales. Bueno, la idea es que esto se logre antes de fin de año, ¿no? La idea es así, la idea, nuevamente, repito, que el personal policial, por primera vez en la historia, nos ande dando, digamos, mendigando su dinero para festejar con su familia la fiesta. Que también somos seres humanos como todos, somos un obrero, somos empleados policiales, pero somos de carne y hueso. Muchas gracias.